Por intentar ser algo que soñé Terminé siendo algo que nunca imaginé Viviendo un mundo donde todo se hace nuevo Donde pocas veces creo lo que veo Dejé muchas cosas atrás Y otras fueron dejándome al final Gracias a eso he vivido todo esto Y siento que de poco yo me arrepiento Quiero saber ¿Qué fue de vos? Si alguna vez Esto pasó Quiero saber ¿Qué fue de vos? Si alguna vez Esto pasó Pensé que esto iba a cambiar Pensé que esto ya se iba a terminar Saber que lo que he hecho no fue lo correcto Me hace ver de todo lo que ya no tengo Quiero saber ¿Qué fue de vos? Si alguna vez Esto pasó Quiero saber ¿Qué fue de vos? Si alguna vez Esto pasó ¿Qué fue de vos? Así Son Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.